25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y búscate bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor Llega así de esa manera, no nos da ni cuenta El corazón se revienta y está en fiesta Sabes que tan enamorado es bailando un pico bajo la lluvia Tan enamorado es pegarle mordiscos a la tuya Tan enamorado es tal vez lo que siento Si no me das un pico, lloro un poquito esperándome chico Si no me entiendes así, no te explico Yo soy pobre, soy rico, por tu partecito es el amor a Tampico Oye Nananananale, poli polero Sentime, das un besito si quieres Nananananale, poli polero Si no, pues espero Tu eres mi reina Tan enamorado es bailar con chicos bajo la lluvia Tan enamorado es pegarle mordiscos a la niña Tan enamorado es tal vez lo que siento No vale la pena, un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por tu cena Si no me das ni uno, quedo como un alma en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Juntito los dos, alalalalalón Haciendo el amor, alalalalalón Es lo que quiero yo, alalalalalón Juro por Dios Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Tú eres una diosa Al lunático En cinco horas del día Ocho días la semana Voy a estar por la mañana Y búsquete bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' excesarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Y así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Y está de fiesta Están enamorado Golpe a golpe Golpe a golpe Están enamorado Más lunáticos Más lunáticos Oye Pequeño Juan y Mr. Day Pequeño Juan y Mr. Day Alexander DJ D-D-DJ Palme Productions Más lunáticos Ahora sabes por qué Te tienes en la luna Más lunáticos Poder Y así de esa manera El corazón se revienta Para mí Están enamorado Y así de esa manera Con los dos Todos 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 Seguro se revienta Y así de esa manera Y así de esa manera Después se revienta Y así de esa manera Y así de esa manera Con leyes